No es un tipo malo de nosotros, no es un tipo de solos y otro para la afición para todos. Van a poner partidazos por seis solos. No lo debo decir, porque hoy dejamos ir una buena oportunidad de seguir matrimonios ante sus líderes. De lo rescatable es uno a su punto, pero bueno, creo que tampoco es para una plaza difícil, no es fácil por acá. Lo hemos hecho bien, te reitero el primer tiempo, pero el segundo, no rescato nada, más que creo que hasta pudimos haber perdido el partido. A un costado, un lado, por favor, acá, profesor de izquierda. Que lo han hecho Jessica Zamora para Fuerza Deportes. El profe, ahorita decía sacar un punto en una cancha tan complicada, pudieron haberse llevado la derrota, ¿cómo calificar realmente el accionar o el no accionar? 50-50, la compraste. No, la verdad, lo que te puedo decir, te vas contento el primer, para mí, un buen primer tiempo del equipo, sacándole provecho a lo que siempre jugamos. Después, se los comenté en el vestuario, que no podíamos distraernos, que no podíamos cometer errores. Recibes un, para mí, regalas un gol al número 3. Y después de ese gol, el equipo no mostró más allá que corrió, luchó, metió. Pero, si quieres ganar, no alcanza con eso. Y el equipo, de hecho, una gran parte de lo que hizo en el primer tiempo, para lo mejor pudimos haberlos llevado un mejor resultado. Pero ahora, reitero, lo que rescato es que sumamos, ahí estamos todavía. Pero bueno, el partido se sabe que a lo mejor podemos perder la posición en donde estamos. ¿Alguna pregunta más? Por acá, por favor. Te comentaba Alberto András, a uno de los que más... Perdón, ¿cómo te llamas? Alberto András. Alberto, buenas noches. Entre el primer tiempo que comentó, el diseño del partido, el rival lo metió en el ritmo suyo, en su juego. Sí, un buen manejo de la pelota, juegos también de ritmo. ¿El segundo tiempo se cansó el equipo? ¿O se confió por esa ventaja del gol? Creo que, mira, no le voy a quitar méritos. Miguel hizo cambios, nos jugó diferente, hizo una formación diferente. Nos creó superar a América por dentro y nos costó un poco. Y bueno, reitero, creo que después del primer gol que ellos hacen, que es una jugada donde quisimos salir jugando, nos la roban y termina en gol. Después no supimos cómo poder contrarrestar. Si me pongo exigente, creo que ellos tienen posibilidades, basta de haber hecho otro gol y perder el partido. Pero esto es de trabajo, faltan muchos puntos. Ahora se viene un parón importante. Me hubiera gustado haber sumado 24 puntos y estar más cerca del líder. Me hubiera gustado, pero no hubiera, no existe. Te reitero, creo que hemos hecho una buena primera parte. La segunda, nada agradable, más que el esfuerzo que pusieron los jugadores para no perder el partido. Última pregunta a nuestro compañero de aquí enfrente, por favor. ¿Qué tal, profe? José Enrique Hernández, entera de 2017. Muy bien. Me está preguntando desde León, que si no le gustaría traerse al Chapito Monti, ya quedó libre de un León para que hiciera pareja con Navarrito. Yo creo que tiene equipo, me dicen que está jugando muy bien, da mucho gusto por él. Yo sabe que lo quiero mucho, lo admiro, lo respeto. Pero bueno, en un tiempo atrás ha sido una posibilidad de poderlo traer. Hoy es más difícil. ¿Por qué? Porque también vamos un poco renovando al equipo, lo vamos a ser más joven. Y en esa parte, te reitero, no tengo muchas posibilidades de traerlo. Al contrario, le deseo lo mejor y espero que alguien que pueda traer. Están ustedes nuestros directores. Gracias.